La tumba falsa Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que la tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé a las patas de hoy Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A las de los dedos ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? Te dedico los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué crees que me diva? Y modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer llegó tu punto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llena de celo Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Y ahora que volviste Que crees que me diva Y modo que reviva A la que se murió ¡Gracias! ¡Adiós! Si se suelta el pelo, baila sensacional Ese chica baila con mucho sabor Ese chica baila, ya va a la función Baila su cintura con sensualidad Si se suelta el pelo, baila sensacional Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de puro gozar Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de puro gozar A ver las manitas, las soltadas con las manitas arriba, parejito Ese chica baila con mucho sabor Ese chica baila, ya va a la función Mueve su cintura con sensualidad Si se suelta el pelo, baila sensacional Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de puro gozar Baila, que baila contigo, baila de aquí para allá Baila, que baila contigo, baila de puro gozar Es acordeón, nos escucha el acordeón Música Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de este puro doce Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de este puro doce ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres que divida? No tú que me divá la mente se murió El más pequeño A nieve llego con puto y pregunto por ti Mire que la besaba Te veré llenar el celo, pues tú no te mereces que te quieran así Y él es la culpa falsa Te daré enterrado Todo y todo lo recuerdo de aquel maldito amor Y ahora te volviste Te tienes que derribar, mi modo que reviva, ahora que se volvió Dicen que venía a descubrir en un carro correo Te saqué ¡Adiós! ¡Adiós! Ese chica baila, la mueve a todolar Esta chica baila, baila sin parar Cueve su cintura, con sensualidad Si se suelta el pelo, baila sensacional Esta chica baila, con mucho sabor Esta chica baila, llama la atención Cueve su cintura, con sensualidad Si se suelta el pelo, baila sensacional Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de puro gozar Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de puro gozar A ver las manitas, las soltadas con las manitas arriba Parejito Esta chica baila, con mucho sabor Esta chica baila, llama la atención Mueve su cintura, con sensualidad Si se suelta el pelo, baila sensacional Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de puro gozar Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila de puro gozar Baila, que baila conmigo, baila de puro gozar Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila de aquí para allá Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que la tragedia Les tuve que soltar ¿Qué crees que iría ser? Les dije que te moriste Y lo lleve a la pasión Y en una tumba malsa Donde es grande tu nombre Aún le llevan flores A las que nos llevan Y en una tumba malsa Y en una tumba malsa Y en una tumba malsa Y en la tumba malsa ¿Y ahora? ¿Qué volviste? ¿Qué crees que venciva? Ni modo que me viva A las que se murió Es más pequeño Ayer me ocupo tú y pregunto por ti Miren que la besaba Y me llena de celo Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa En el enterramor Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que le diga? Sin modo que me diga Ahora que se murió ¡Gracias! 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 Sé que venía de su bien En un carro colorado Tres sangre Ese chica baila La puede a todo dar Ese chica baila Válida sin parar Coge de su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Ese chica baila Con mucho sabor Ese chica baila Llama la atención Coge de su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional ¡Vá! Baila Que baila Conmigo Baila De aquí para allá Baila Que baila Conmigo Baila Es puro doce Baila Que baila Conmigo Baila De aquí para allá Baila Que baila Conmigo Baila Te pudo gozar A ver las manitas Las solteras Con las manitas arriba Parejito Música Música Ese chica baila Con mucho sabor Ese chica baila Llama la atención Mueve Mueve su cintura Con sensualidad Si se suelta el pelo Baila sensacional Baila Baila Que baila Baila Que baila Conmigo Baila Te juro gozar Baila Que baila Contigo Baila Y aquí para allá Baila Que baila Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá ¿Cuál es la otra? ¿Quién? No, está bien. ¿Qué dice? Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde ves a mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia La estuve aquí solta ¿Qué crees que hice? Les dije que te moriste Y lo llevé a la paz Y yo Y en una tumba Malsa Dónde grave tu nombre Aún le llevan flores A las de los retos ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? ¿Quién es la tumba falsa? Amor Amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que me diva? ¿Y modo que me diva? A la que se murió El más pequeño Ayer llegó tu punto y preguntó por ti Miren que la besaba Dime llena de celo Pues tú no te mereces Que te quieran así Y él es la culpa falsa Te daré un tel amor Todo y todo lo recuerdo Y aquel maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué tienes que derribar? Mi modo que reviva Ahora que se volvieron ¡Gracias! 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 Las manitas, las soltadas con las manitas arriba, parejito. Esa chica baila, con mucho sabor, esa chica baila, y ahora la tensión, muerde su cintura, con sensualidad, si se suelta el pelo, baila sensacional. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila conmigo, baila, de puro gozar. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila conmigo, baila, de puro gozar. Esa acordeón, que se escuche el acordeón. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila conmigo, baila, de puro gozar. Baila, que baila conmigo, baila, de aquí para allá. Baila, que baila conmigo, baila, de puro gozar. Baila. Gracias. Gracias, muchas gracias, habrá estado muy contentos de estar con ustedes después de una larga ausencia de las grabaciones recientes de Cardenales. ¡Llega! ¡Gracias, rajo! ¿Tienes mi tiempo otro? ¿Quieres? No, también. ¡Ese! Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que la tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé a la pasión Y en una tumba amanecer Ponte grande tu nombre Aún le llevan flores A las que nos llevo ¿Quién es la tumba amanecer? 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 La tumba amanecerá Y en una tumba amanecerá Y siempre me ha llegado Quedaron encerrados Todito los recuerdos de aquel mágico amor ¿Y ahora te volviste? ¿Qué tienes que revivar? ¿Mi modo que reviva? ¿Alguna que se murió? ¿Alguna que se murió? ¿Qué tienes que revivir? ¿Qué tienes que revivir? Esa chica baila, la gente a todo la arpa Esa chica baila, baila sin parar Coge de su cintura, con sensualidad Si se suelta el tenor, baila sensacional Esa chica baila, con mucho sabor Esa chica baila, llama la atención Coge de su cintura, con sensualidad Si se suelta el tenor, baila sensacional Baila, que baila contigo, baila De aquí para allá Que baila contigo, baila Es puro gozado Baila, que baila contigo, baila Que baila contigo, baila Es puro gozado A ver las manitas A ver las manitas, las solteras con las manitas arriba Parejito Coge de su cintura Esa chica baila, con mucho sabor Esa chica baila, llama la atención Coge de su cintura Coge de su cintura Coge de su cintura Si se suelta el tenor, baila sensacional Baila, que baila contigo, baila De aquí para allá Baila, que baila contigo, baila Es puro gozado Baila, que baila contigo, baila De aquí para allá Baila, que baila contigo, baila Es puro gozado Es acordeón, que se escuche el acordeón Baila, que baila contigo, baila De aquí para allá Baila, que baila contigo, baila Es puro gozado Baila, que baila contigo, baila De aquí para allá Baila, que baila contigo, baila Es puro gozado Baila Gracias Gracias, muchas gracias De haber estado muy contentos De estar con ustedes después de una larga ausencia De las grabaciones recientes de Cardenales ¡Llega! Mi joy Y a mí que me lleve el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiere? ¿Qué sigue de mi tiempo? ¿Quién? No, también ¡Eso es! Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que la tragedia La estuve aquí suelta ¿Qué crees que hice? Les digo que te moriste Y lo llevé a la paz Y yo Y en una tumba Más 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 ¡Qué mal encerrado! ¡Torito los recuerdos de aquel maldito amor! ¡Y ahora que volviste! ¡Qué quieres que vení a mi modo que reviva a la que se murió! ¡No! 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 El más pequeño! Ayer te lo compudo y pregunto por ti Y me llena de seno, pues tú no te mereces que te quieran así. Y en esa tumba falsa, que no me enterraba, todo y todo lo recuerdo de aquel maldito amor. Y ahora te volviste, te tienes que derribar, mi modo que reviva, ahora que se murió. Muchas gracias. 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 Y aquí para allá. Baila. Baila. Que baila conmigo. Baila. Y aquí para allá. Baila. Que baila conmigo. Baila. Y aquí para allá. Es puro gozar. Baila. 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 Más coconut. . Llega. Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar grisando Mentira Venero con lor en la bella Y una cualquiera es la que va conmigo Gracias, complocito, picasa nueva Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar grisando ¿Qué dice? Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionabas Así que en la tragedia Les duele que suelta ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé a la espalda Y en una tumba falsa Y en una tumba falsa Claro que no!' Deja Perdida Y en una tumba falsa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!